Comenzamos en Texas, donde docenas de madres indocumentadas aseguran que las autoridades estatales se niegan a entregarles actas de nacimiento, documento que certifica que sus hijos nacieron en este país y por lo tanto son ciudadanos estadounidenses. Pedro Rojas con el reporte. Para decenas de madres indocumentadas en el sur de Texas, que solo porta la matrícula consular mexicana, ahora es imposible obtener el documento que certifica que sus hijos nacieron en los Estados Unidos. Dijo, ¿y no tienes esos papeles? Le dije, pues no, le dije, pues por eso le enseñé a lo que yo tengo. Dijo, ¿tú sabías bien que tú no puedes pedir un acta de un ciudadano americano? ¿Tú sabes que yo te puedo reportar? Le dije, ¿cómo me voy a reportar? Por pedir un acta de un ciudadano que sí es mi hijo. En un comunicado, el Departamento de Salud de Texas dijo, Texas nunca ha aceptado la matrícula consular como identificación válida para obtener una copia del acta de nacimiento, debido a que los documentos utilizados para obtener la matrícula no son verificados por la parte emisora. Otros estados y agencias federales tampoco aceptan la matrícula consular como forma válida de identificación por la misma razón. El hecho incluso ha atemorizado a progenitoras que piden ocultar su identidad. ¿Cómo puedo yo demostrar que es mi hijo? Eso es lo que me preocupa de mis hijos. A las madres indocumentadas afectadas por la imposibilidad de obtener un documento certificado en nacimiento de sus hijos aquí en Texas, ese hecho no solo le genera un inconveniente legal, sino además incertidumbre sobre el futuro de sus hijos estadounidenses. Esta es la demanda federal que más de una docena de madres indocumentadas y sus hijos estadounidenses introdujeron contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. La instancia judicial podría pronunciarse esta semana. Se les están negando una prestación fundamental de ser ciudadano, que es obtener un acta de nacimiento que demuestre que eres ciudadano. Ese es el primer argumento de parte de los niños. De parte de los adultos hay también un argumento constitucional que se les está discriminando por ser indocumentados. Si me llega a pagar la policía comprobar que tengo un niño americano, porque me van a decir, ¿y ese niño de dónde es? ¿y ese de dónde es? La señora Luisa Barragán está embarazada y perdió el certificado de nacimiento de otro hijo que tiene problemas de salud. Y hasta ahora no lo ha podido obtener. Ese hecho asegura le está limitando el acceso a la ayuda del gobierno. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión.